Saludos y bienvenidos a una edición más de los criticones. Yo soy Mario Alegre Femeníals. Como siempre me acompaña Juanma Fernández París, el criticón número 2. Saludos Juanma. Y hoy aquí estamos para cerrucharle el palo un poquito a alguien que necesita que le cerruchen el palo y bajarle el ego. El señor Leonardo DiCaprio, quien cuando no está ocupado saliendo con alguna chica 30 años menor que él, pues está haciendo películas regularmente muy buenas en su carrera. Pero estamos usando esto de tema porque Titanic está regresando a los cines este fin de semana. Bueno, esto lo estamos haciendo porque Titanic está regresando a los cines como alternativa de películas de San Valentín. Obviamente es uno de los romances más taquilleros de toda la historia del cien. Es el romance más taquillero de toda la historia. Bueno, exacto. O sea, bueno, si Avatar se considera romance, o sea, es como que la primera Avatar es una historia de amor, ¿entiendes? O sea que, bueno, ya eso sería otro podcast. Pero lo otro es que no voy a dejar que pase la oportunidad de tirar mi mini venenito. Mario me zumbó un chisme, que no voy a entrar en detalles para que él no se ofenda, y yo quería hacer el podcast del chisme. Y entonces él me envió una lista de cosas, de temas, y entre estas estaban las peores y las mejores actuaciones de Leonardo DiCaprio, como había forzado de Titanic. Y yo dije esto porque precisamente el primero fue, ha hecho Leonardo DiCaprio una mala actuación. Y entonces me costó trabajo, pero sí, ¿entiendes? Es como que, pero de primera instancia me vi bien, bien tentado a decir, Leonardo DiCaprio nunca ha hecho una mala actuación. Es ese tipo de actores que ha tenido una filmografía bastante sólida. Y que ha sido bien, bien, bien minucioso con los proyectos que escoge y con las personas que trabaja. Bueno, de la misma forma que aparentemente él solamente sale con mujeres de 19 a cierta edad. ¿Cuál es la edad cuando las cambia? Él la corta a los 25 y ya está para ir una vejida. Esa es la fecha de exhibición, pues aparentemente él tiene una serie de requisitos con los directores con quien él trabaja, que ha tenido una excelente lista de directores y de películas con los que ha trabajado. Y cuéntame, ¿cuál fue esa película que encontraste cuando decidiste buscar una mala...? Vamos a ver, Leonardo DiCaprio ha hecho, ha estado en películas malas. Y yo creo que por ahí es que nos vamos a ir porque actuaciones malas que tú digas, Leonardo DiCaprio se escrachó en esa película. Yo creo que nunca de verdad ha tenido algo que tú digas, eso está horrendo. ¿Encontraste una? Dale. Yo te diría que me vi tentado, o sea, obviamente a buscar la secuela de Critters en la que él sale, pero eso es como cuando a Michelle Pfeiffer le echan en cara a Gris 2, ¿entiendes? Es como que todo el mundo tiene que comenzar en algún lado. Obviamente, y obviando Growing Pains, que es en realidad el comienzo verdadero de Leonardo DiCaprio como actor, child actor, ¿entiendes? Interprete desde que es preadolescente o adolescente, por lo menos está trabajando. Pero yo diría que, ok, aquí va la cosa. Yo diría que la lista que yo tengo aquí de las peores, ¿entiendes? Pues hay algunas que es o que no aprovecharon el talento de tener a DiCaprio en su película o de que en realidad DiCaprio está en el papel equivocado, porque... Está miscast. Está miscast, exacto. Era para no meterle al Spanglish. Pero, por ejemplo, yo sé que todos estamos enamorados del meme y del gif de DiCaprio con los fuegos artificiales en la parte de atrás, echándonos un brindis en The Great Gatsby, pero la realidad del caso es que DiCaprio está muy mal seleccionado para ese papel. A él no le cuadra, ¿entiendes? Es como que no le cuadra, no le queda. La versión de... La versión, de hecho, y no es necesariamente quizás la versión de la novela, que es mucho más parecida a lo que hizo Redford en la primera adaptación, ¿entiendes? Esa versión, o sea, precisamente la estética, la superficie, el galanazo con el tox y la champaña en mano. Pero lo otro, pues ahí como que yo siento que no estaba para ese papel o él no engranó precisamente con lo que sea, eran los traumas románticos que tenía. O sea, precisamente, no sé si ahí, no sé si tiene que ver porque... ¿Tú crees que estaba ya muy mayor para ese papel, quizás? Es que no me lo creo, no me creo a la cuestión esta de la inseguridad romántica que lo lleva a la fijación con la relación con el personaje de Daisy. Eso yo no se lo creo, no se lo creo a DiCaprio. Y no sé si tiene que ver, yo no estoy pendiente a cuántas modelos él ha salido y todo lo demás, ¿entiendes? Pero simplemente es algo que en pantalla se sintió forzado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No estoy diciendo que la vida privada del actor se metió en eso, porque él también ha sido cuidadoso de que no se sepa... Obviamente después de la explosión y la tensión de los medios que hubo alrededor de él para Titanic, ¿entiendes? Pero sí, ¿entiendes? Es como que yo diría que... Yo diría que esa es la primera que voy a mencionar. ¿Tú encontraste alguna o te acabo de quitar una de las que te iba a mencionar? De las que yo quisiera mencionar así, que va por la misma línea tuya de un papel donde yo pienso que Leonardo DiCaprio no era la persona correcta para ese papel. Es una película que es problemática, problemática no es la palabra correcta, como que tiene varios defectos y no es para nada una de las mejores películas del canon de este director. Tú te fuiste con Buzz Lerman y yo pienso que DiCaprio, cuando DiCaprio tiene que hacer de papeles de que yo soy bien calle, como que yo soy un street level thug, no es algo que él domina tan bien o algo que le venga tan natural. Lo hacen muy bien para mí en The Departed. The Departed es un papel que está haciendo un policía encubierto, que tiene que estar estrés y lo que está pasando por una cantidad ridícula de estrés en esa película. Pero la primera colaboración de DiCaprio con Scorsese en Gangs of New York siempre se le echan como que todos los 20 a... Que Cameron Díaz estaba súper mal castellada, que es cierto, Cameron Díaz no daba pie con bola con ese papel. Pero el papel de DiCaprio en esa película... Los de DiCaprio no son los acentos, vamos a empezar por ahí. Y tener que comprarlo a él como este Irish Boy, cuando tú lo ves en ese papel, contra Daniel Day-Lewis rodeado de esto... Bueno, no actúa con Liam Neeson porque eso es un flashback, pero con Brendan Gleeson, con todos estos actorazos grandes. Él como que no me vende el... Yo soy un chico pobre Oliver Twist de la calle, que yo pienso que, por ejemplo, en un papel por ahí yo diría, ahí me cuadra mejor un Cillian Murphy, un Tom Hardy, o sea, esos son de verdad personas que tú lo ves. Tom Hardy te lo compro, pero yo ahí no estoy de acuerdo contigo, yo no tuve ningún problema. Yo tuve varios problemas con Gangs of New York, ¿entiendes? Pero en realidad el casting, ni el casting de DiCaprio, ni el casting de Cameron Díaz me causó... me causó estrés, ni me fue la nota discordante de este... Ahí, obviamente, es una película que está sobreproducida, pero eso es para otro podcast, ¿entiendes? Es como que... Y ahí entran pues todo el Harvey Weinstein. Ajá, eso. O sea, se siente una mano que no es la de Scorsese, o sea, en varias ocasiones. El de Milagro Scorsese no mandó a alguien a matar a Harvey Weinstein. Creo que hay muchas que se le hubieran agradecido, evidentemente. Ajá. No sé si hubiera eliminado a Weinstein, pero pues no pasó de esa forma. Pero pues, o sea, hay... Y también eso como que... ¿En qué otra película DiCaprio falla en el acento que tú así categóricamente dices? Blood Diamond, cuando tiene que estar haciendo con este acento surafricano. Primero que Blood Diamond no es una buena película, punto. O sea, no es una buena película. Sí, pero estamos hablando de actuaciones. Claro, de actuaciones. Y él estuvo nominado por esa, si no me equivoco, ¿entiendes? De todas las que hizo en ese... Pero a Benicio del Toro lo nominaron por su acento mexicano en Traffic y es horrendo. Así que los acentos no es lo de la academia. Siento que vamos a tener que hacer... Siento que vamos a tener que hacer un podcast aparte contigo con coreografías y acentos. Porque me parece que vamos a tener que ver cuáles son tus estándares en realidad. Porque yo tampoco lo recuerdo como algo problemático. Y yo tengo buen oído, en realidad. Pero pues cuando tengamos a Meryl Streep de invitada en los criticones, que ella es la reina de los acentos, pues entonces quizás podemos hacer el episodio con ella. ¿Y cuál otra tú pondrías en peores? Pues peores, yo te diría... Me vería bien tentado a decir The Beach, pero no fue la que puse precisamente porque ahí tiene que ver con que yo sé el chisme interno de que se supone que Danny Boyle hiciera esa película con Eon McGregor. Y que precisamente eso fue como que rompió la relación de Eon McGregor y Danny Boyle por par de años. Porque Eon McGregor estaba confirmado. Y después básicamente Danny Boyle sucumbió a la presión del estudio. Porque acuérdate que The Beach fue técnicamente el primer rol... Bueno, el primer rol protagónico que DiCaprio seleccionó después, para que no vayan a corregir, yo sé que The Man in the Iron Mask salió justo después de Titanic. Pero ese ya lo había filmado. Cuando él filmó The Man in the Iron Mask, él no sabía que él iba a ser el protagonista de la película más tranquillera de todos los tiempos. Sí, en The Beach él estaba utilizando ya la influencia de... La influencia de ser de Titanic. Y obviamente Fox era uno de los estudios coproductores de Titanic. Así que ellos presionaron para tener a DiCaprio porque todo el mundo quería tener a DiCaprio. Pero para contestar tu pregunta, esta tampoco tiene que ver con... con que él está mal en la actuación. Es que simplemente él es hasta una distracción. Es un desperdicio el que él salga en esta película. Y es su breve participación en Celebrity. ¿Entiendes? Así que sí. Nunca he visto Celebrity. O sea, DiCaprio tiene una lista de directores bastante celebrados, incluyendo Woody Allen. Pero aquí básicamente es... ¿Y esto es DiCaprio, qué? ¿95 por ahí? DiCaprio es de Romeo y Juliet. Entre Romeo y Juliet y Titanic, yo te diría. Y es un... O sea, literalmente es un cambio glorificado de haciendo todo lo que él después condenó cuando le tocó la atención en Titanic. Y se siente así como que bien... O sea, es una de esas cosas que probablemente aceptó para poder decir que trabajó con Woody Allen, pero no tiene absolutamente nada que hacer en pantalla que ha maquillado el recorte ese de Jack que ella tenía del pelo lacio. O sea, de que podía haber sido... El Edward Furlong en Terminator. Ajá, el chico... Un chico L'Oreal. Así que... Y pues considerando que ya para esa época DiCaprio estaba dando interpretaciones que eran notables, ¿entiendes? Que fue el que lo destacaron, que fue lo que lo llevó a ponerlo en el radar de James Cameron. Pues eso se siente como una pérdida de tiempo. Así que esa quería señalarla. Y mejores. Vamos a dejar de estar tirándole al pobre... Pobre señor DiCaprio. Pues empieza tú, porque yo siento que ahí vamos a decir lo mismo. Porque si tú no... Yo creo que tú y yo vamos... Si vamos a declarar una mejor, que podemos ver hasta cuándo... La mejor de todas. Yo creo que tú y yo vamos a coincidir en la mejor, pero vamos a ver si llegamos a ella. Yo, para mí, una de mis favoritas del que yo pienso que le está genial en una película que le hace... Lo obliga a actuar como un periodo de 10 o 12 años en la vida de alguien es Catch Me If You Can de Steven Spielberg. Sí. Sí. Y es precisamente esa... Entre Blood Diamond, Gangs of New York y Catch Me If You Can. A mí siempre me pareció... De nuevo, esas cosas extrañas de la academia, de que la que fuera reconocida con una nominación al Oscar fuera Blood Diamond, cuando en realidad estoy casi seguro que parte de la razón es como... Uh, pero es que está haciendo un acento el contrario a lo que tú estás diciendo. Sí, Catch Me If You Can es una de sus... Es muy buena interpretación. Y fue la última... Fue la despedida, si mal no recuerdo, ya de DiCaprio, de ok, ya no puedo hacer de nene de 18 años, porque fue como en el 2002 y él ya tenía ahí como 27 años. Bueno, parte del asunto era de que el personaje también utilizó su... Sí, empezaba Teenager, pero el personaje usaba... O sea, en la vida real, el personaje usaba tu baby face para coger a la gente de huevo. O sea que... Pues sí, o sea, él... Sí, él... Él empujó el eterno Teenager lo más que... Lo más que pudo. Lo más que pudo, pero la realidad del caso es que también, pues, de nuevo, no fue quizás hasta... Yo diría que de Blood Diamond en adelante que eso quedó atrás, porque aún en Gangs of New York tenía un pequeño toque de whiny baby y quizás es lo que a ti te molesta de ese papel. Así que... Pero sí, sí. ¿Cuál más tú pondrías? Yo pienso... O sea, yo pienso que definitivamente las veces que yo pensé, ok, 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 no hay forma de que aquí... No es que lo nominen o lo nominen, es que... Es que gane. Que tiene que ganar. Lo he pensado dos veces. Lo pensé la primera vez con Aviator. O sea, pensé que su interpretación con Howard Hughes, o sea, es una cosa espectacular y es un crimen, entiendes, que no haya ganado por esa y la otra... No me acuerdo quién ganó ese año. ¿Fue Adrian Brody ese año? Sí, fue Adrian Brody ese año, si no me equivoco. Y entonces, y para colmo, el beso con Jaliberri, de bueno. Pero entonces, la que yo pienso que es la mejor interpretación de DiCaprio es Wolf of Wall Street. O sea, que definitivamente... Ahí vamos a coincidir. Porque mezcla todas sus habilidades dramáticas y le añade el cómico que no ha sido algo que lo había distinguido hasta el momento. Es grotesca, es detallada, es complicada, entiendes. O sea, eso es una clase de actuación de principio a fin. Así que es un crimen que no haya ganado por eso. Son tres horas de película en la que DiCaprio creo que está en el 99% de las escenas en cámara. Y es lo que tú dices, tiene que atravesar toda la gama de lo que es Leonardo DiCaprio. La parte medio desquiciada cuando está endrogado, la parte cómica que le queda genial. O sea, él de haber ganado solamente por la escena de estar arrastrándose por el piso para llegar al Lamborghini. O sea, eso nada más es... Se veía como un mayor esfuerzo que haberse comido el hígado aquel que se comió para The Revenant. O meliar con el oso digital, pero bueno. Venga acá. Ok, antes de... Yo no voy a mencionar a Titanic. Tú vas a mencionar a Titanic entre las mejores de DiCaprio. ¿Qué pensamos de DiCaprio en Titanic? ¿Fue justo que no lo nominaran? En realidad, todo el placa de nominaciones que tuvo esa película y él fue el único que lo nominaron. Yo pienso que es absurdo que ese año con las 14 nominaciones creo que tiene el récord con Ben Hurd de más nominaciones. No hayan podido darle una a DiCaprio. Coño, ¿cómo tú no lo nominaron? A la señora mayor, a Gloria Swanson, por salir en el prólogo y en el epílogo de la película. Y nominaron a Kathy Bates también. Y nominaron a Kathy Bates. La actuación de Kathy Bates en esa película básicamente es ponerse la ropa de época. ¿Entiendes? Y el hecho de que Kathy Bates cae bien, ¿entiendes? Pero eso no es una interpretación. Yo no sé si en un top 10 de DiCaprio a lo mejor podría colarse en una novena posición o algo así sobre actuación. Pero desafortunadamente no estamos en un top 10, estamos en un top 3. Pero en lo que respecta a Oscar, yo pienso que sí, coño, mínimo por quitarse el sombrero porque es parte de la producción. ¿Cómo carajo tú no nominas al actor? Entonces siente como el chiste ese que usaba muchas veces Mel Brooks usa en sus películas es como que tú, 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 tú no. ¿Entiendes? Literalmente, o sea, todo el mundo estuvo nominado por Titanic menos DiCaprio. O sea, la gente se le olvida eso porque obviamente pues no se le puede decir el pobre DiCaprio porque él le fue de lo más bien. Su primera nominación fue Gilbert Grape, ¿verdad? Gilbert Grape, correcto. Pero eso fue mucho. Bueno, lo volvieron a nominar hasta Blood Diamond. Hasta Blood Diamond. Sí, es como que si no, no me equivoco. Pero entonces, ¿cuál es la otra que va en tu top 3? La otra que yo tenía aquí que no puede faltar es Django Unchained de Tarantino. Que lindo nominaron también, es como que, o sea, que se lo merecía más, muchísimo, muchísimo más. Que Christoph Waltz que Christoph Waltz en la misma película haciendo una variación de Hans Landa en Inglourious Basterds. Sí, es absurdo. O sea, DiCaprio llega a esa película y se adueña de ella como por unos buenos 40 minutos mientras están en la plantación de esclavos y todo eso. es una cosa bárbara lo que hace DiCaprio ahí y lo que tú dices no fue nominado. Bueno, y de hecho, si alguien le podía haber quitado el lugar no era Christoph Waltz o sea, Samuel Jackson en Django Unchained está genial. Entiendes, es como que también, o sea, estamos hablando si hay que repartir, entiendes, que en realidad es como que es un trabajo en dúo ellos dos en esa parte de la historia. pero yo pues pienso que de su top 3 poniendo a Wolf of Wall Street número 1 pues número 2 me voy con la otra de Tarantino que es Once Upon a Time in Hollywood que es precisamente él totalmente libre de vanidad él burlándose de él mismo y confirmando y expandiendo el aspecto de comedia de lo que hizo en Wolf of Wall Street o sea que esa película tiene varios niveles porque tenemos a dos de las mayores estrellas de sus respectivas generaciones haciendo un trabajo de introspección Rapido es tan más viejo que DiCaprio bueno sí le lleva como tiene 56 57 bueno le lleva 10 años o sea que técnicamente si es una generación pero no es como que wow el abuelo y el abuelo y su hija exacto es más o menos la relación que tenían Redford y Newman que se llevaban así como 10 años creo que eran como 8 si no me equivoco si por ahí es que estaban pero que sí que esa película es DiCaprio quitándose como que todo el el atuendo de estrella de cine y como que mirándose al espejo y diciendo bueno si te estás poniendo viejo ya no eras el chamaquito que eras ya no tiene digo ese es el personaje porque sigue siendo una de las mayores estrellas del planeta en términos de cine pero sí Once Upon a Time in Hollywood es una tremenda actuación de DiCaprio yo la tendría en un top 5 de seguro ninguno de los dos hemos mencionado The Revenant no ni la voy a mencionar ni la voy a mencionar no yo tampoco él está muy bien en The Revenant pero de nuevo pero para The Revenant es de esos stunt acting que a veces como que mira cuánto sufrí déjenme el Oscar porque me arrastré por la nieve por tantas semanas trabajando con Iñárritu es de esos papeles que tú hay un trabajo ahí interno es como que obviamente pero no simplemente ahí sí es cuestión de gusto pero él carga la película obviamente y parte de la razón por la cual funciona es por la relación que tiene el público con DiCaprio y por la forma en que él también logra esa conexión con el hijo y la parte emocional que también es un poquito conveniente tirarle la mala y decir que fue por la tunda física que en pantalla pero hay una facción de la academia que evidentemente le gusta esa pendejada porque una y otra vez eso es lo que eso es lo que eso es lo que premian y eso es lo que llama la atención así que pero yo me voy a ir para mi tercera posición con una de las que él hizo de hecho antes de Gilbert Grape que fue básicamente yo diría que la película que encarriló a DiCaprio como estrella de cine que fue que hacía un pase de batón una posibilidad de la posibilidad de ser estrella de cine si no un gran actor porque él o sea que es la pendejada de que él estrella de cine y buen actor hay veces que esas dos cosas no suceden y es This Boy's Life donde DiCaprio no es una película que hizo mucho dinero ¿entiendes? pero es una película que puso a DiCaprio cuando tenía apenas 16 o 17 años tepe a tepe con el señor Robert De Niro en escenas bien bien intensas y estamos hablando de De Niro haciendo de este tipo detestable abusivo que le hizo la vida imposible al hijo de su nueva esposa interpretada por Helen me olvido el apellido Helen Burstyn no, no es Helen Burstyn hace tiempo no sí ahora voy a morir voy a morir tú sigue ahí en lo que yo lo busco no, ella es la protagonista de Sea of Love sé que es Helen pero se me olvidó Helen Barkin se me olvidó el apellido ves Burstyn Barkin close enough quiero que sepas que yo dije Burstyn pero en mi cabeza tenía Barkin o sea yo ya estaba viendo a la actriz y yo dije no es Burstyn que de hecho ya estaba casi inexistente en esa película pero porque el show es el abuso mental y la resistencia que pone DiCaprio ante el abuso de Robert De Niro Tobey Maguire tiene un pequeñito papel ahí también después donde se conocieron y son panas pero ahí está el futuro de todo lo que pasó con DiCaprio como actor en el cine está en esa película él ha trabajado en De Niro en otras películas que fue una que estuve tentado a ponerla como de las peores que en realidad no da DiCaprio no da una mala actuación en esta película pero está Miss Cass también que es Marvin's Room que fue la otra vez que trabajó con De Niro pero De Niro ella hacía de un doctor bobito y la que tenía problemas mentales Diane Keaton y Meryl Streep muy buen elenco y a mí me gusta esa película pero DiCaprio está ahí para estar en buena compañía es como que así que para poder codiarse y decir que estuve en una película con Meryl Streep con Diane Keaton correcto que desafortunadamente la otra que hizo con Meryl Streep también no es de lo mejor de su filmografía pero no tenemos ni que mencionarla ¿cuál completa tu top 3 de DiCaprio? las dije era Catch Me If You Can Django y The Wolf of Wall Street hasta aquí llegamos a qué hora queremos saber ya hablamos de nuestra relación con Leonardo DiCaprio ahora queremos saber la relación de ustedes quienes nos están viendo con Leonardo DiCaprio díganos cuáles son las mejores películas de DiCaprio cuáles se nos quedaron son sus actuaciones porque tú ni yo tenemos relaciones con Leonardo DiCaprio no tenemos 19 años y no podemos tener relación con Leonardo DiCaprio sí no voy a tocar eso no voy a irme por otra gente así que por favor vayan en los comments que en los comments nos dejan saber si usted piensa que estamos locos cuáles a usted le gustan cuáles son y si van a ver Titanic de nuevo yo creo que yo voy a voy a tratar de escapar yo tengo yo quiero ir a ver Titanic otra vez ¿tú te acuerdas la primera vez que viste Titanic? sí yo me acuerdo la primera vez que vi Titanic porque yo estaba el día yo estaba viviendo en Los Ángeles y yo estaba estudiando y yo no estudié en UCLA pero sí me matriculé en una en una que se llama UCLA Extension que es que uno tiene que ser estudiante pero puedes coger clases como colectivas y ellos tenían como un seminario de películas donde la clase es que te enseñan una película antes de que la película estrene y te traen a alguien de la película a hablar ahí yo vi yo vi yo vi Good Will Hunting yo vi varias películas yo vi The Fighter Wings of the Dove o sea no películas que iban a estrenar ¿entiendes? y la última que vi antes de regresar a Puerto Rico antes de las navidades fue Titanic ¿y a quién llevaron de la película? pues estaba John Landau estaba John Landau para el Q&A para Good Will Hunting llevaron a Matt Damon y a Van Zandt pero John Landau estaba ahí porque Cameron estaba encerrado y de hecho eso fue parte del cuento de que Cameron estaba un poco molesto de que estuvieron enseñando la película pero ya se habían comprometido y después la volví a ver por segunda vez y creo que yo no la volví a o sea mentira si yo la vi una vez más después en pantalla yo la vi como tres veces nada más la vi en en Laguna Gardens cuando estaba de vacaciones de navidades en Puerto Rico yo dudo que ahora mismo haya alguien allá abajo diciendo como me dijeron una vez por favor no puedo creer que un crítico de cine haya visto tres veces Titanic en el cine yo la vi seis en el cine cuando estrenó bueno si vamos a hablar de o sea hello cuál es la no entiendo cuál es la lógica se supone de nuevo yo llego a la posición de yo sé que el podcast se llama Los Criticones que es un juego con lo que la gente piensa que nosotros hacemos de trabajo pero yo llego a este trabajo porque yo amo el cine no porque me gusta señalar lo que está mal al revés es porque me encanta discutir lo que amo así que cuando yo amo una película pues la voy a ver muchas 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 sobre todo cuando antes de tener hijos y de tener cuando había tiempo y presupuesto para ver una película en múltiples en múltiples ocasiones así que los que escuchan la versión de Criticones en el Patreon de Mario sabes de que yo he visto una película de Scorsese vi una película de Scorsese diez veces en el cine yo vi Chicago seis veces en el cine es como que así que si a mí me gusta yo voy cuantas veces pueda si puedo y sobre todo cuando tienes el chance de verlo en pantalla grande como es el caso de Titanic que estoy curioso de ver porque dijeron que es una restauración con el HDR efecto este que vimos en Titanic que no sé si de verdad lo van a estar proyectando en Avatar perdón exacto que no sé si es algo que vamos a ver en los cines de aquí de Puerto Rico pero no importa voy a ver Titanic por séptima vez en el cine en los próximos días así que ustedes pregunta importante alguna vez en una noche alcoholizada de karaoke y te has parado a cantar My Heart Will Gone no fíjate esa no ha estado en mi repertorio pero ten por seguro que si la ponen tú sí tú la has hecho no pensaba que era un Never Have I Ever que me estaba proyectando no no yo le meto a otra de Celine Dion pero no no es cuál es la canción que canta Juan de Celine Dion van a tener van a tener que llevarme un cario que invitarme a un par de cervezas y se enteran porque no va a ser revelado en este podcast bueno regresamos en la semana que viene para hablar de nuestro tema favorito el Marvel Cinematic Universe vamos a hablar de la película nueva de Michelle Pfeiffer y me equivoco al decir que es una película nueva de Michelle Pfeiffer en lo absoluto es la película nueva de Michelle Pfeiffer es la película nueva de Michelle Pfeiffer vamos a hablar de Ant-Man and the Wasp Quantum Mania así que regresamos la semana que viene para el próximo episodio de Los Criticones ¡Gracias!